Esto, lo que costaba la gasolina con Calderón, 22% aumentó. Con Peña, 42%. Con nosotros bajó 5.8%. Pero no solo eso. No compramos el 80% de las gasolinas. Ya estamos por empezar a comprar, cuando mucho, el 15%. Del 80% al 15%. Porque desde que llegamos, rehabilitamos las seis refinerías. No hemos dejado de invertir en el mantenimiento de las seis refinerías. Compramos una refinería nueva. Digo, una refinería ya produciendo en Houston, TIR Park. Y el sábado ya empieza a producir completo toda la refinería de Dos Bocas. Va a producir como 250 mil, 260 mil barriles de gasolinas y aéreas. Ah, aquí está. Pero, ¿cómo estaríamos? Esto, sí, era lo que se refinaba. Ahora, pero ponga, ¿cómo venía cayendo la producción de petróleo? Miren, usted la herencia. Si seguíamos así, en enero del 19, un millón 600 mil. En 2004, 3 millones. En 15 años se cayó. La mitad, un poco más de la mitad. La producción petrolera. Son unos irresponsables, corruptos. No les importaba el país. Estaban dedicados como enajenados a robar. Y miren cómo lo levantamos. De ahora, el 65% de los ingresos de Pemex provienen de las ventas de hidrocarburos, la venta de gasolina, de diésel, de turbosina, en México. Y tenemos que lograr el propósito, nos falta muy poco, de la autosuficiencia completa. Para no depender de nadie. Y el peso, ¿cómo estaba el peso? Por el informe, ¿no?, que me estás preguntando. ¿Cómo? Desde Echeverría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!